Bueno, yo he elegido el objetivo 5 relativo a la igualdad de género porque me parece que sin las mujeres no podemos cambiar el mundo y sobre todo porque me parece que en vísperas de la celebración del 8 de marzo quizá es el mejor de los objetivos para mostrar que si se tiene en cuenta y se incluye a la mitad de la población mundial las cosas van a ir muchísimo mejor y en ese sentido por tanto que las mujeres participen en todos los ámbitos de la sociedad va a suponer que tengamos una mejor sociedad más inclusiva y muchísimo más igualitaria